No quiero llegar a peces No quiero llegar a peces No quiero llegar No quiero llegar a peces No quiero llegar a peces Buen día ¿Puedes pasar? Si, 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 si Tira, 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 cuero Muchas gracias Que encima te he visto con un poco de prisa Menuda hostia No te preocupes, no te preocupes Que tienes prisa, has dicho No, 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 que te he visto con prisa Ah, sí, sí, bastante Te cobro rápido, son 400 Ah, muchas gracias No te preocupes Oye, qué eficaz Así la busco, tío A clientes con prisa, a trabajos con prisa Eh, de mejor calidad Venga, anda, corre Suerte Ok Y era un malo. Bueno, me salió pitando. Como se nota que el pobre iba en un rol agresivo o algo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias Gracias Gracias